¡Epa la carrera amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos ¡Churro y chavos! ¡Vamos a la bestia! Ahorita estamos Son casi, casi, casi Las 5 de la mañana amigos, ahorita Estamos en una hora que Pues también acabamos de terminar de grabar ahorita un video Si vieron el video anterior grabamos El que se llama Pierde, de hecho aquí tenemos al compas Por un lado Y acá en este lado tenemos al rapuche No se nos acerca bien Porque lo llenamos de Apodo de bebé Afortunadamente los videos también no tienen olor Por aquí no En la chinoa que le tagaran la pantalla Entonces el rapuche Por eso conoces el rapuche Porque él siente, bueno a mi no se me hace Que peste tanto Y bueno amigo Como dijimos en el video anterior Al final del video si se quedaron hasta el último Ya se imaginarán más o menos lo que estamos planeando Entonces para eso amigos pues planeamos con la idea también del Triki Triki Y pues se hablamos y deciden Bueno, sería chino Ya que lo puedes estar viendo amigos Puedes hablarle a una escort Y pues para eso Escort 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 Somos Los únicos que estamos sabiendo de esto Somos yo y el Cristian Y nosotros Y el camarógrafo Y el camarógrafo Pero lo que es el J de Politeria Es que son los que están dormidos amigos de ahorita Tan fundido Tan fundido Ellos lo saben Ellos incluso se pueden despertar Si esta broma se llega a realizar La estamos grabando Sin saber si se va a hacer o no Falta que llegue Entonces Pues no sabemos ni cuánto lo van a cobrar Ni nada de eso Entonces pues Si ellos se levantan No se van a dar cuenta si es una Si es niño o niña o Hasta que entiendan a grabar un último Amigo Que les pegue todo que es la mano Amigo Primero que damos Vamos a tener que hacer la secuencia de Pues marcar Buscar en Facebook Buscar en no sé Yo les conozco estas cosas No es que Si te pones en Google Ahorita todo sale Sí Así que pues amigos Vamos a ver como Si siguen dormiendo aquí Aguante ¡Pum! Politenes es un viejito ¿Ustedes creen que se van a despertar? ¡Pinche viejillo se levanta conmigo! Toma 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 Ay Toma Toma Od 0 Toma 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 Ustedывают To Pero es que ahorita Que los playes muy 2010 se van a dar Si 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 Toma egu Y Toma clar Marta Toma y grita más el número para que le caiga el saldo caíte 25 que le voy a decir? Dile que tienes un sueño, una fantasía y quieres ver a dos primos tuyos No, 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 dílelo Bueno, primero díle que ¿Aló? Bueno Buenas noches Disculpe ¿Están trabajando? Sí ¿Están en servicio? Sí, dígame ¿Cuánto cobra? Perdón Alertura 3.000 pesos es una hora ¿3.000? Sí, mi amor Sería una hora de servicio completo ¡Bien! ¡Bien! Espérate, a 510 ¿Pero de servicio de oficilio? Uy, amor No, no voy a domicilio ¿Y te damos 1.000 bolas más? La verdad No, mi amor A domicilio no voy Vamos al paro La verdad Es por mi seguridad Porque me da un poquito de miedo No, en el paro te vamos a dar 1.000 bolas más Es por una fantasía Bueno Bueno, el paro Suena como que son varias No, no Díle que Eres amigo No sé, invita tu nombre Ok Mira Te voy a decir honesto Soy amigo Roberto El que te mató otra vez allá en el hotel Entonces queremos ¿A ver? ¿Quieres verlo? Es un morenito alto barbón Ay, estoy chiquitito Roberto No habéis sabido de él ¿Qué te pasó a mí contarte? A mí me pasó a mi contarte A mí me pasó a mi A mí me pasó a mi A mí me siento así 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 Con todo respeto Pues con un trance Ajá ¿Está superada o qué rollo? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes book? Roberto, Roberto está haciendo contacto A mí te pude haber dicho De mi Como es difícil La pregunta no la pregunté porque me dio pena Con la calle es pendejobarde Pero por lo menos te mostré alguna fotografía ¿Verdad? Sí, sí, no, pero tú sabes que la foto es una cosa Y pues en persona es otra Ay, no, yo estoy igual con la foto en persona Ok, bueno, mira Entonces qué rollo ¿Cuánto va a quedar el servicio? ¿Una media hora nomás? Te voy a cobrar lo mismo Por media hora o una hora Ah, pues Pues sí, sí, no pasa nada Ya, te voy a mandar la ubicación ahorita aquí por WhatsApp Y ahorita que llegas aquí tenemos que explicar qué rollo Ah, me parece perfecta ¿Por qué? Pero me está menos de mí diciendo para qué rumbo ella Es para que ha hablado a las quintas Ah, ok, está muy bien Ahí te la voy a mandar para que te jales pues Ah, ok Pero arras tú Pero jálate más ching rápido Por un parillo Ok, voy a alistarme rapidito pues Bye, bye Bye Hijo, güey Te dejaste bien quemado ese tal Roberto, güey ¿Quién? Roberto, si eres tú No andes de cochino Que, güey, de dónde se verga el latino Bien perro al lado, ¿viste? O sea, es que también a lo mejor de tener un chingo y que le... Sí Ramón, chellate para acá ya, güey No meto Ramón, che, Juan Pablo, Cristian, Yossi No, amor, me pasó tu número, güey Eh, güey, que yo no aguanto los logros Pues si no pesta sea, vengase, pa No, güey, no aguanto los logros No, güey, no aguanto los logros No pesta No pesta Ay, güey No mames No, sí, güey, que ando así como que... ¿Por qué, güey? No, pero es que... Yo me bañé, ahorita te hubieras bañado, güey No, ahorita me voy a bañar Amigos, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente Pues es ya de que el Triki le va a pasar ahorita la ubicación ¿Te vamos a pasar una vez? ¿Qué nombre te dijo? Tú pasas la tuya, yo no quiero agregarlo Pues ya lo agregaste, güey, ya le marcaste No, no, no lo tengo agregado Lo tengo... marcado Y al rato vamos a mirar al Triki El arranger con el... Amigos, bueno... Ya la está pidiendo, él me la está pidiendo Sí, se lo voy a enviar, se lo voy a enviar Cheque, cheque, cheque Amigos, bueno, entonces ya le envió la ubicación Vamos a tratar de que venga Y ahorita pues la neta le vamos a explicar lo que es ¿En qué por lo que es? ¿En el tiempo actual? Que pues no lo ocupamos por un servicio Lo ocupamos más que nada Pues para hacerle... Pues una broma al Politeni Al este Igual le vamos a pagar lo que es De todos modos se le va a pagar De todos modos se le va a pagar lo que es Y a lo mejor ahí le damos para las copillas Si se dejaron Y la neta va ligando con todo respeto Porque le vamos a pagar Y no va a hacer nada O a lo mejor lo hay que hacer ¿Quién sabe? Pues le vamos a pagar Con todo respeto Para la esposa del JD Para la esposa del Politeni Saben que es una broma Y saben que pues Esta madre Pues no va a pasar eso Entonces... Oye pero ahorita que nos metamos Hay que hacer menos ruido posible Para que no se pierden aquí Si amor También fue hundido ¿Ya va a amanecer? ¿Tú crees? Amigos son ahorita las 5 con 10 de la mañana Entonces pues sigan viendo este video ¡Vamos! Amigos pues ya le marcaron al Ricky Y le quedó para acá para afuera Va a recibir pues a la muchacha Estoy muy nervioso Estoy nervioso lo que decí yo Nunca Es la primera broma que vamos a hacer Como una persona así Pero obviamente Bueno contratando a alguien O sea Hola ¿Ya bien? ¿Ya bien? ¿No? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Amigos Eh... Pues... Primero que nada Estamos grabando Es que me gusta Me ocupa ni que es Estamos grabando Porque nosotros nos dejamos hacer videos Pues... Ni la nota Vamos a hacer una broma a unos camaradas En realidad nos van a hacer Un servicio Y te va a pagar pues ¿Entiendes? Pero nos va a hacer un servicio literal Pues... Es que estamos a menos ruidos de aquí Y desde aquí pues te apuesta con ellos Pues... ¿No piensas un problema para el video? No Pueden No Bueno, no Me da agua Hola Bueno amigos Eh... No Quiero ir para la bici, la que está como creer Amigos, pues bueno Le dijiste que Que traer aquí Cerro de los que nos ayudamos Entonces no hay problema que te grabemos Amigos, bueno Porque nada, se las presentamos Mucho gusto estaría aquí Oye, mirate, mirate ¿Quién es Roberto? Es que no, no ¿Quién es Roberto? No, eso Es que lo que pasa es que José te me dijo eso de Roberto, pero no pasa Y tú pensaste que sí Me tira, puede ser un mipa Y ya me pregunta, ¿no? ¿Es un cliente? Sí, ya, ya, boludo Amigos, pinche muerto Si quieres, mira, puedes ir No sé si quieres acostarte así, o te quieras poner cómoda Y ya, pues con los clientes No, pues es que me tengo que cañar porque me dijeron Que tenía que estar en un sistema de pregunta Sí, 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 sí Amigos, bueno, entonces esta bromita va a salir pasadísima de lanzación Y le voy a poner aquí una toma, güey Voy a poner una toma acá, acá adentro Así fija, güey Y tú, güey, me haces un paro Y grabas acá adentro en el closet, güey En lo que pues ella se está cambiando y todo eso Agarra No, 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 ahí va ¡No,izes! No, 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 si no ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Papi! ¡Despírtame! ¡Ya, yo quiero! Bueno, yo me voy a meter en la cama, ¿eh? ¿Van a estar dormidas? ¿Entonces qué pasa? ¡Leguántate! ¡Ahora! ¿Que no me mandaron acá? ¿Qué? ¡Despierta! ¡Aquí estaba la enfermera que quería! ¡Dame de tu colegio! ¡Dame de tu colegio! ¡Cuidado! ¡Delete! ¡Vale! ¿Que? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ale, me mandas claro! ¿Ah? A mí me mandó a escándalo. A mí, despierta. Aquí está la cámara. ¿Qué pasó? Yo le voy a entrar a escándalo. ¿Yo? Me llamo Andy. Ustedes me mandaron hablar a la noche. ¿Querían una enfermera aquí? ¿Cómo de que no? ¿Querían una fantasía? Yo aquí estoy desde la noche. ¿Yo? Muchos que estoy aquí. Ustedes me mandaron hablar. Ustedes dos me mandaron hablar a la noche. Yo tengo aquí en esas altas tolas. Ustedes me mandaron hablar. Ustedes me mandaron hablar. Ustedes me mandaron hablar. ¿Ustedes me mandaron hablar? Ustedes me mandaron hablar, ¿a mí?" Ustedes están dormidos. ¿Ustedes me mandaron hablar? Son las 6 de la mañana. Tengo aquí desde las 12. Yo no sé si te dieron algo, yo no sé, pero yo aquí estoy, yo cumplí mi trabajo, si a mí ustedes... ¿Qué hotel es este? No lo tienen, es la casa de un bebé. No, es mi casa. Pero, ¿quién te habló? Nosotros te mandamos a ver, ¿verdad? Sí, papi, ustedes me mandaron a grabar. Tú me mandaste a amar, güey, ayer en la noche, ¿o qué? No, tú no, tú no vienes. ¿Ustedes me mandaron a grabar? No, 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 no. Pero ven, ven otra vez. ¿Te llanto o no? ¿Eso? ¿Eso no lo decías hace rato? No me acuerdo qué había pasado. Pero Dios mío, ven, acusate otra vez. Ven. Ven. Ay, güey, no, ché, güey. ¿Qué pasa? Ya. Ven. Ven, aquí, aquí, cerca nos estamos. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, güey? No, 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 no te conozco. ¿A eso no lo decías hace rato? ¿Hace rato? Sí. ¿Cómo que no te conozco? Hace rato mi amor, mi enfermera, chiquita, mami, ven para acá. No, yo estaba dormido. Y ahora no me conocen. Yo estaba dormido. ¿Cuál dormido? No, 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 ché. No, 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 no. Continuamos, porque igual a mi me tienen que pagar. ¿Qué tengo que pagar? Las horas corren y a mi me tienen que pagar. Por estar con ustedes, mi amor, hicimos un trío. Los tríos los cobro más caro. No, no puede ser un trío. ¿Cómo lo que no puede ser? Estamos tres, tú y tu amigo y yo. Pues con él conmigo no, muchachos. ¿Estuvimos los tres? No está mal, yo no me acuerdo de nada. ¿Lo que no te conviene, no te acuerdas? No, no, no. ¿Qué decías? Mami, ven. Chiquita, ven. Quiero una enfermera. No, no, no. ¿Cristian? ¿Dónde están los plebios, güey? ¿Cristian? ¿Yo sí? Es, güey, los plebios, güey. Muchas gracias, yo no te conozco. ¿Esto no lo decías hace rato? Los dos. Los dos. Los dos. Pero, ¿quién te va el muchachos? Ustedes. ¿Qué rollo? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Estoy de una plebios. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasó? Nosotros no fuimos. ¿Qué hicieron, güey? ¿Qué pasaba en eso, güey? Poletene, ¿qué hiciste, güey? Poletene, tú estás casado, yo fui casado. No mami, güey. ¿Qué pasaba? ¿Le daban un servicio, güey? Nosotros no fuimos. Nosotros no fuimos. Nosotros no fuimos. ¿Ya, desayuno, güey? ¿Qué hicieron, güey? No mames wey, esta madre esta mal wey, porque usted esta casado wey, y la que que nosotros se entere que metieron a una mujer aqui wey, o con todos los repartos no se, con todos los repartos No la conozco yo wey, esta malo en la deca wey, esta malo en la deca wey, esta malo en la deca wey Quien de los dos le hablo para ver, pero que fue? Mira ya ve el poli teni wey, por el teni wey Por el teni wey, a mirarlo No mames pichu mania que tiene, por la deca wey Por el teni wey, con que confianza te hablas deca salir con nosotros wey? No wey, yo no me lo vi wey, yo paro conmigo Yo no se ya wey, corrieron varias horas y me debes varias horas Cuanto te debes? Pues tengo aqui como de las dos y media, y a las seis de la mañana Mira es lo que te digo wey, a que donde dormiste tu poli teni? No wey, esta mal poli teni wey, dijimos que no queremos traer nada wey, osea venimos a trabajar wey Como te pones traer mujeres a la casa? No, no me hagas algo si venimos a trabajar wey No, no, no me hagas nada wey, no me hagas nada wey No, no me hagas nada wey, no me hagas nada wey Mira, nosotros te vamos a pagar, esta bien Pero aguantes en ustedes aqui wey Si quieres vamos pa pagarte Por razón no te quito el pelo wey No, no me hagas nada wey, no me hagas nada wey Yo no fui wey, yo no fui wey Como te pones traer mujeres wey Ahí pones el riesgo, ponen el riesgo de relaciones de todos nosotros wey, la neta wey Gracias wey, gracias wey ¿Qué va a decir la gente de tres mujeres? Si me conoces wey wey Si tu me conoces a mi wey, tu sabes que yo no soy de su wey Ya te desconozco wey Ya no aguanté la risa Es que uno nunca termina en conocer a los amigos Es que uno nunca termina en conocer a los amigos Es una bomba 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 Es una bomba, pero si quieres no es broma No, no Oye, ¿te conoces más? ¿Ricardo no? ¿Ricardo? A mi me dijo Que le habían postado su contacto Que le hablaban Ey Politenis Y yo quería una enfermera Y pues Yo Chequenle el corazón Ay no La carne Amigos pues hasta así va Hasta así Hasta aquí va a caer el video del día de hoy Espero que les haya gustado de verdad La neta pues todo es entretenimiento Ya se la saben Es broma Aquí pues ya dijo a Josia hace ratillo una disculpa Pues a la esposa de Yedi A la esposa del Politenis Pues Una broma que se nos ocurrió hoy Pues se dio La neta siento yo que salió perra Si les gustó denle machine like Y pues Nada, no se que la neta Si Muchas gracias a la A la muchacha Que pues que vino a ayudarnos A ver y que también A hacer el video Pues ya como ya se va No, muchacho, muchacho Si pues ya se fue Pues ya se fue y la neta pues muchas gracias Quiero agradecerles Si tienes este video Chingotisimo de tu parte la neta Y pues no sé si hay más que decir Y nos despedimos Y soy Josia Yo soy el Cris Y nos vemos en un próximo video Ajá Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad, que no falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Muchos criticando a la gente